Palabras y estafas fue lo que obtuvieron los campesinos del distrito 7 local con cabecera en San Martín Texmelucan debido a que Delfino Hernández César, quien se ostenta como el titular de la Comisión Libertad en complicidad de su esposa Catalina González Galindo, realizaron un fraude por arriba de un millón de pesos. Esto es lo que señalan los ciudadanos. Aurelia Navarro con la información. Una vez más un fraude millonario se destapa en la región de Texmelucan. Esta vez lo encabeza Delfino Hernández César, quien se ostenta como el titular de la Comisión Libertad, Igualdad por un México Unido de los Derechos Humanos y Asociación Nacional Revolucionaria General Leandro Valle, en complicidad con Catalina González Galindo, quienes fueron señalados por un grupo de campesinos como los responsables del fraude en el que resultan afectados alrededor de 700 vecinos del distrito 7 local. Y quienes aseguran hicieron la entrega de 14 mil pesos por persona bajo la promesa de recibir desde el 2009 un tractor. La suma del fraude se presume que es superior al millón de pesos. Por ello, la insistencia de los campesinos en solicitar formal prisión para Delfino Hernández César y su cónyuge Catalina González Galindo, a fin de que su dinero sea reembolsado, manifestó Gil Caballero, campesino afectado proveniente de La Preciosita. Como parte del fraude del que fueron presas los campesinos, Gil Caballero testificó lo siguiente. Igual de los 130 pesos que por persona tenía alrededor como de 2 mil gentes que les estafó de 130 pesos por persona, los hizo que se fueran a registrar hasta Puebla Hacienda y todo para que les diera los préstamos que les iba a hacer cuando no les dio nada. Y nomás era un puro engaño lo que hizo él. En cuanto a la participación de Catalina González, el campesino explicó cómo fue el contubernio entre ambas personas. Así lo dijo. No, únicamente la licenciada Catalina igual dijo que no, que ella no estaba con él, que se andaban separando, cuando era pura mentira, porque la verdad, viéndolo bien, dice, una vez empezó a llorar y ella dijo que no, que en realidad, que es su esposo y que iba a ser más por su esposo que con la gente. Los afectados son originarios de lugares como Santa Rita Tlahuapan, Chautzingo, El Verde, entre otras regiones. Así lo explicó el mismo campesino. Hay de todos los municipios de San Matías, Tlalancaleca, El Verde, Tlanalapa, San Lucas el Grande, Guadalupito Las Dalias y allá Preciosito y Colzingo. Por la denuncia anterior y bajo el testimonio del titular de un despacho jurídico ubicado en San Martín, Texmelucan, se dio a conocer a este medio que a partir de este 19 de mayo se empezaron a concentrar varias denuncias en contra de Delfino Hernández César, quien es reconocido por bajar recursos federales, hasta lograr un fraude bien establecido. Ya que Hernández César fue capaz de realizar varias demostraciones de tractores en el 2009 para engañar a los campesinos y hacer que le entregaran diferentes cantidades de dinero. De ahí que los afectados solicitaron que se interpusiera una denuncia por fraude contra esta persona que se hace llamar abogado sin serlo. Como parte de los engaños y fraudes que comete Delfino Hernández César está el tramitar aparentemente visas o pasaportes, cuando eso en realidad no se puede hacer. Por ello, en este caso, se cuenta ya con la intervención de la Procuraduría General de Justicia. Además de que a través de una investigación especial en la que se revela que Delfino Hernández César no cuenta con contratos o es reconocido por algunas organizaciones y dependencias que él asegura trabajan con él. Por ello, el Comité de Campesinos pide ser aprendido de inmediato para que no dé tiempo a que salga del Estado. En cuanto a la Comisión Libertad e Igualdad por un México Unido de los Derechos Humanos y Asociación Nacional Revolucionaria, General Leandro Valle, que asegura Delfino Hernández César, está dirigiendo. La investigación del defensor de los campesinos aseguró que opera sin fundamento, al no contar con un registro oficial, por lo que se presume solo utiliza la Fundación para poder realizar los fraudes. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.